Esta madrugada inició la entrega de los 29 cuerpos de las personas que fallecieron en el accidente de un autobús en Magdalena, Peñasco, Oaxaca. Cofeprisa advirtió sobre el riesgo de usar indiscriminadamente en niños la pomada barmicil y sus genéricos, pues puede causar distintas afectaciones. Quintana Roo se suma a varios estados más y adelanta el fin del ciclo escolar. Será el próximo viernes 14 de julio. Junio fue el mes más cálido registrado hasta la fecha en el planeta. Las temperaturas batieron récords en Europa y en partes de Canadá, Estados Unidos y México fueron más cálidas de lo normal. Ocean Gate, compañía propietaria del submarino Titán que implosionó con cinco personas a bordo, suspendió todas sus expediciones y operaciones comerciales.